Así es, si tienen la oportunidad de estar en Nueva York, visiten esta magnífica obra de Zabé Romero. Y bueno, esta mañana le damos la bienvenida a la maestra Arianna Elizabeth Martínez, contadora, fiscalista y socia del Colegio de Contadores, para platicar de la declaración fiscal anual. ¿Qué pasa si no la pagamos y qué beneficios tiene? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día, muy bien. ¿Ustedes? Maestra, buenos días. Vienes a platicar de ese tema al que todos le tenemos miedo, el SATI, estas declaraciones. Por supuesto. Pues yo creo que debemos dividirla en dos partes, que son para las personas morales, para las personas físicas. Y en este caso, para las personas morales, ya pasó nuestra fecha máxima de presentación, que en este caso es 31 de marzo. Como cae en día inhábil, entonces fue el primero de abril, y que ahí tuvimos un problemita con el sistema del SAT, que tuvo ciertas fallas. Sí, saturación. Exactamente. Pero además, dentro del mes de abril, es que las personas físicas estamos obligadas, en algunos supuestos, a declarar. En otros, no necesariamente estamos obligados. Y yo creo que aquí es un tema muy relevante, porque ahí es donde empiezan todas las discusiones. ¿Cuándo sí tengo que presentar mi declaración anual? Y en este caso, yo te diría, muchos de nosotros somos personas físicas, con un régimen bajo sueldos y salarios. En este caso, por ejemplo, si nosotros percibimos ingresos superiores a 400 mil pesos, estamos obligados a declarar. ¿Al año? Sí, por supuesto. En un ejercicio fiscal, en este caso, déjame llamarlo, en el inmediato anterior. No, no tengo que declarar nada. No, no, no. Si fuera el mes. Ahora, también muy importante. Por ejemplo, aquí, dependiendo de tu régimen, en este caso te hablo del general, ¿no? En donde, pues, estos 400 mil pesos pueden venirse aunados con otro tipo de ingreso. Arrendamiento, o, por ejemplo, si tienes intereses, o, por ejemplo, si tienes dividendos. Entonces, aquí sí es bien importante saber cuándo sí estoy obligado. Muchas veces también creemos que nuestro patrón es el que debería de declarar, pero no. El patrón lo que tiene es la obligación de efectuar las retenciones de impuestos sobre la renta. Pero ya la obligación de cuándo debo o no declarar es tuya como persona física. Por ejemplo, también si tuviste un empleo en el que tú saliste antes del 31 de diciembre, también tendrías que presentar tu obligación. Y otro tema importante, si tú, por ejemplo, te conviene, porque también te puede convenir presentar la declaración anual con base en ciertas deducciones personales, porque esto te puede generar saldos a favor, entonces tú también tienes que avisar por escrito a tu empleador y decir, yo voy a presentar mi declaración anual. Entonces, creo que esta parte es realmente importante, porque también cuando te genera un saldo a favor, ¿qué puedes hacer con él? Tú dirías, oye, qué miedo, ¿no? Tener que presentar ante el SAT algún trámite, etc. Hay devoluciones que son automáticas, lo cual esto es como persona física te genera un saldo a favor el propio aplicativo del SAT. ¿Cómo ocurre ese saldo a favor? Es decir, declarar además de lo que gano, o sea, ¿cómo ocurre cuando ya tienes un saldo a favor? Pueden ser diversos supuestos. Por ejemplo, el primer supuesto es cuando te haya retenido el empleador de más. Otro supuesto es efectivamente cuando tú puedes incluir, además de las deducciones con cada régimen en el que te encuentres, si sea profesional, empresarial, etc., tenemos las deducciones personales. ¿Cuáles serían estas? Gastos médicos, hospitalarios, dentales, si necesitamos... Escuelas de los hijos. Escuelas, exacto. Que esto es mucho más un estímulo fiscal, un decreto que ya está viejísimo, ¿no? Y que te va ahí dando ciertas cantidades. Y, por ejemplo, ahorita que menciona esta escuela, también la transportación de los chicos, pero siempre que esta transportación sea obligatoria. Entonces, esa también puede ser una causal de generación de un saldo a favor. Hipotecas, me parece. Por supuesto. Los intereses reales. Para nosotros, como personas físicas, la deducción está en función del interés real. Pero este interés real es bien importante ver cómo se determina, porque aquí hay que realizar una comparativa con un ajuste anual. Y recordarán que 2022 fue uno de los años con una inflación impresionante. Sí. En consecuencia, la deducción en materia de intereses reales fue muy chiquita. Entonces, estos pueden ser sin duda los supuestos. Te puede generar un saldo a favor que tú tienes de dos. O lo solicitas en devolución o lo vas compensando en el tiempo. Si tú lo solicitas en devolución, son estas famosas devoluciones automáticas. Te llega a tu cuenta de repente. Exacto. Y qué felicidad, ¿no? Qué felicidad. Hermoso. Así es. Aquí lo importante es, por ejemplo, si tú tienes un saldo a favor menor de 10 mil pesos, tenemos nosotros una clave que esta la generas cuando tú te registras por primera vez ante el SAT, es decir, ante el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, con esta tú la cargas. Y siempre también importante que ya tengas una cuenta precargada de cualquier institución financiera. Cuando las vas cambiando es donde el SAT se puede poner un poquito quisquilloso en sistema y decir, oye, pues ahora vamos a cargar, y también tus saldos, si puede ser, por ejemplo, mayor a 10 mil, pero hasta 150 mil, podrías ocupar tu e-firma, que es esta firma que tenemos digital, que prácticamente es a las veces de una firma autógrafa, y con eso también la podemos solicitar en devolución. Pero nuevamente, siempre que ya tengamos precargada y que el SAT conozca, pues esa cuenta bancaria que ya por años hemos solicitado nuestros saldos a favor. Ahora, ya escuchamos los beneficios, pero cuéntanos qué pasa cuando no declaramos. Bueno, cuando no declaramos, sin duda, es un perjuicio al erario público. En consecuencia, también puede tener algún tipo de pena hacia nosotros como contribuyentes. El no declarar, sin duda, puede ser una causal de diversas situaciones, como por ejemplo, el no presentar tus declaraciones si tienes un negocio, lo que te puede llevar, por ejemplo, es a que te puedan suspender tus sellos digitales y en consecuencia cancelar tus sellos digitales. ¿A qué me refiero con estos sellos? Que ya no vas a poder facturar. Y tienes que hacer todas las aclaraciones debidas ante el SAT. Ahora bien, si tú dices, oye, no presenté por una omisión, porque lo olvidé, por un caso fortuito, tú las puedes presentar de forma espontánea, pero el hecho de presentarlas de forma espontánea, lo que permitiría es que el SAT no llegó a ejercerte facultades. Pero si sí te llega a ejercer facultades, es decir, a revisar o una auditoría, pues ahí te determinaría el impuesto omitido. ¿Dónde podemos saber más sobre esto? ¿Dónde podemos contactarlos? Pues para la gente que no estamos tan involucrados, vamos a agarrar los prevenidos. Sí, por supuesto. Perfecto. Tenemos justo a través del Colegio de Contadores diversos cursos, diplomados, etcétera, pero también en lo personal yo sí les recomiendo cuando vayan a presentar su declaración, tener a un especialista en impuestos o tener a un contador. Muy bien. Porque evidentemente muchas veces queremos nosotros hacerlo y puedes traer consigo algún perjuicio importante. Perfecto. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, maestra. Arianna Elizabeth Martínez, contadora fiscalista. Son las 10.40 de la mañana. Ya te regresamos. Vamos, Juan Carlos. Gracias, maestra.